¡Bienvenidos a Jansal, canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy con la salida, pues bueno, la confirmación del Dragon Ball Z Kakarot, los trailers, la historia, que va a ser muy fiel a lo que viene siendo anime, hoy en este videojuego, en Dragon Ball Xenoverse 2, me voy a centrar en enseñaros cómo son las mejores partes de este gran videojuego. Y para ello, os necesito a todos, os necesito a todos aquí al corriente. Me he cambiado la interfaz, parece la interfaz del Xenoverse 1, pero no, es la del Xenoverse 2. Hoy, chicos, vais a ver cómo son las escenas más llamativas del anime, de la serie de Dragon Ball Z en Dragon Ball Xenoverse y las vamos a comparar con, pues bueno, las que están filtrando de Dragon Ball Z Kakarot, para que veáis que este juego también es muy fiel al anime. Si os gusta este tipo de vídeos, sin mods, sin cosas raras, podéis darle un buen like al vídeo, suscribiros si no lo estáis y comenzamos el vídeo. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Bien, Saiyans! Antes de comenzar el vídeo, me gustaría deciros que vamos a estar en directo, ¿vale? Cuando estéis viendo este vídeo y lo terminéis tranquilamente, en el canal secundario que tengo en la descripción. Vamos a empezar el videojuego de Uncharted, ¿vale? Una saga realmente increíble en el canal secundario y que os puede gustar. Las aventuras de Nathan Drake, ¿vale? Es un juego de aventuras que está muy bien y me gustaría que lo vieseis. Dicho esto, pues bueno, están sacando muchísimas cosas del nuevo videojuego Dragon Ball Z Kakarot, que es una auténtica pasada, ¿no? Tiene los mejores sistemas de Xenoverse, de Fighter y de todos los mejores juegos de Dragon Ball que han sacado. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que han filtrado escenas como la de Raditz y demás y quería ver las cinemáticas con ustedes. Entonces, enseñaros que en el Dragon Ball Xenoverse 2 las cinemáticas se mantienen también fieles a lo que son, pues bueno, pues la serie, el anime, ¿no? Hay cosas en todos los juegos de Dragon Ball que no se mantienen igual y aquí, pues bueno, hay cositas que sí que se mantienen igual. Y vamos a mirarlas todos a la vez. El vídeo a lo mejor se divide en dos o tres partes, pero vamos a mirarlo todo porque quiero que veáis las mejores escenas en este gran vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos y queréis ver más escenas, podéis darle un buen like, ¿vale? Un like ayudaría un montón. Vamos a mirar la escena, ¿vale? Porque yo creo que las escenas son brutales. Llega el patrullero del tiempo 1, ¿vale? Nunca había hecho una sección así, así que vamos a hacerla. Aquí es cuando llega, por ejemplo, nuestro personaje, ¿vale? Que va a enfrentarse a Raditz, año 661, esto no está en el anime, ¿vale? Esto del personaje y demás no está en el anime. Es que es brutal cómo se ve el juego. Vale. Vale, aquí digamos que lo esquiva. Y hasta luego, Mari Carmen. Vale, esta no es la escena que quiero. La escena que quiero es... A ver esta, si sale el golpe de Gohan. Estamos buscando el golpe de Gohan o la caída cuando Goku coge a Raditz y al final se come lo que viene siendo un golpetazo muy grande. Vale, esta no es. Vale, pues vamos a llegar el patrullero del tiempo 3. Esta sí, ¿eh? Esta sí. Esta escena es similar a la del anime. Quiero decir que esta escena es calcada como en el anime. Sí que es verdad que en el Dragon Ball Z Kakarot no es igual, no es parecida, pero tiene otras escenas que sí que son parecidas. Además, aquí Goku sí que lleva el traje que debería de llevar en esta parte de la serie, de la saga, ¿no? Por así decirlo. Censura en el golpe. Lo que tenéis que fijaros... Aquí, en la caída, es donde tenéis que fijaros. Increíble. Increíble. En el Xenoverse 1 juraría que Gohan sí que sale y mete como un golpetazo, ¿no? En plan, deja a mi padre, ¡boom! Le mete un golpetazo. Aquí, ¿no? Es raro. Vale. Perfecto. Vale, básicamente nos vamos aquí. Aquí ya estaba Tarles y Sluf, que esto sí que no está en la historia de Dragon Ball. Y esta es la parte más emotiva de la saga... La saga, por así decirlo, de Radich, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que tenemos en la saga del señor Vegeta, ¿vale? Brutalidad, Saiyan sin límites. Aquí tenemos a Vegeta. Transformación en Gran Mono. Una de las cosas que también me gusta y me llama la atención de aquí, ¿vale? Es cómo se transforma en Gran Mono. Y otra de las cosas que me llaman la atención es cuando se va, ¿vale? Pero sin duda, esta pose es sacada del anime, de la serie. Esta pose es realmente brutal. Realmente increíble. Aquí Goku ya tenía el traje cambiado, creo recordar, ¿no? Vamos a verlo. Vale. Llega Goku. El escenario es el que no es el mismo. De las llanuras. Llego yo, obviamente. Aquí Goku tendría que hacerle el Kaioken a Nappa. Ahí está. Ahí. Esa es la pose de Vegeta y esa es la de Goku. Realmente brutal. Realmente brutal. Pero sin duda, lo que más me llena la atención, lo que más me llena la atención es realmente la transformación de Goku en Super Saiyan. La transformación de Goku en Super Saiyan es realmente brutal. Realmente increíble. Una de las escenas mejores del videojuego y que yo creo que debemos recordar con mucho cariño y con mucho amor. Aquí va a ser que todo se ha salvado. Nunca entendí en esta escena por qué Gohan y Krilin corren tan lentos. Supongo que es una especie de slow motion. Pero aquí Piccolo se va afuera. No censuran el agujero. Pero sí que lo censuran en la saga de Raditz. Cosa un poco extraña. Aquí sí que se va Krilin para arriba. Goku y adiós. Y aquí ya sí que se raya Goku y dice ¿qué pasa aquí? El detalle del pelo realmente es increíble. El detalle del pelo realmente, gente, creo que es increíble y que es brutal. Y que aquí tenemos a el Super Saiyan. El Super Saiyan. Aquí tenemos el Super Saiyan 2. Realmente brutal esta escena. Realmente increíble también. Una escena para no olvidar, ¿no? Por así decirlo. Ahí está Goku. Increíble. Increíble. Y lo que más me gusta. La escena que más me gusta. El combate final 2. Combate final 1. Combate final 1. Una de las escenas que más me gusta podría ser la de Freezer. Vamos a dejarlo en la saga de Freezer hoy, ¿vale? Pero una de las escenas, incluso que le voy a hacer captura aquí en directo en este vídeo. Es la de Freezer. La de Freezer me parece una auténtica barbaridad. Cooler. Realmente brutal. Estas escenas son increíbles. Son increíbles y son detalles que tenemos en el Xenoverse 2 que no vamos a tener en el Dragon Ball Z Takakarot. Pero bueno, la escena de Raditz habéis visto que cambia. Si conocéis alguna escena, me lo podéis decir, ¿eh? Si conocéis alguna escena, sin ningún problema, me podéis decir cuál es la escena que vosotros, por así decirlo, creéis que es más fiel al anime. Y lo podemos observar sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema lo podemos mirar. Vale, vamos a ver qué es lo que... Mira Cooler cómo se va afuera. Goku sigue aquí, ¿eh? Creo. Sí, Goku sigue aquí. Goku no se cansa. Aquí sacan al dragón. Todo esto lo hemos vivido en Xenoverse. Todo esto lo hemos vivido en Xenoverse y realmente ha sido increíble. Realmente es increíble. Realmente increíble. Mira Freezer lo rayado que está. Increíble. Increíble. Pues nada, chicos, vamos a dejar el vídeo aquí. Hoy solo quería daros viernes noche un vídeo tranquilito, recordando las mejores escenas, ¿vale? Y quiero que sepáis que es un placer estar con vosotros y que vamos a estar en directo en Uncharted, ¿vale? Que quiero que estéis un ratito. Y que nada, muchas gracias por estar ahí, por alegrarme siempre. Jugaremos el Dragon Ball Z Kakarot. Mañana volveremos con misiones y con cositas de Dragon Ball. Quiero volver a jugar el Dragon Ball Infinite World porque me parece una auténtica barbaridad. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. 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 Chao.